Dile que tú, conmigo tan solo tuviste una amistad entre los dos y la esperanza no llegaba al corazón, te lo agradezco y arregla pa' que te vas Dile que tú, conmigo tan solo tuviste una amistad entre los dos y la esperanza no llegaba al corazón, te lo agradezco y arregla pa' que te vas